Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 251 Esto es un poco exagerado. Cuando su fan propuso esta recompensa, no tenía la intención de avergonzar al rey. Solo quiero recibir algunas noticias tuyas. Creo que será más fácil recibir noticias tuyas. Tan pronto como escuchó esta petición, el rey se rió a carcajadas. Era obvio que este asunto no le resultaba difícil. Por supuesto que es posible. Nuestros espías se encuentran en varios lugares y las noticias se pueden conocer fácilmente en muchos lugares. Siempre que quieras saber algo, puedo averiguarlo por ti. Si este es el caso, la tarea de su fan aquí sería fácil de completar. Aunque recibir la recompensa del rey fue solo un accidente, su fan también esperaba que tal accidente pusiera fin a su viaje antes y permitiera que el mundo de las hadas se recuperara más rápido. Quiero encontrar un fragmento. Debería haber un gran poder en este fragmento, la mayoría de los cuales están ocultos en lugares misteriosos y peligrosos. Después de que su fan acababa de decir esto, miró al rey frente a él que estaba pensando mucho. Cuando giró la cabeza, vio que el clan oscuro que sostenía a su lado mostraba una mirada de sorpresa. Aunque el clan oscuro convergió rápidamente y volvió a una apariencia tranquila, su fan aún lo notó. Obviamente, parecía tener cierta comprensión de este fragmento, o la descripción de su fan le hizo pensar en algo. Sin embargo, después de que su fan miró, giró la cabeza con indiferencia y no miró a su fan. A su fan tampoco le importó, y esta vez miró al rey. Después de pensar un rato, el rey finalmente supo de lo que estaba hablando su fan. Tal vez fue una suposición, pero aún no estaba seguro. El tipo de cosas que usted escribe, creo que puede ser del tipo que creo, pero no sé si es, tan pronto como dices eso, sé que esto debe ser muy poderoso, y habrá mucha gente que quiera conseguirlo. De hecho, para encontrar cierto tipo de fragmento, todos los países del mundo están buscando en todas partes. Este tipo de fragmento es probablemente el tipo que mencionaste. Porque, como usted describe, este fragmento proviene de un lugar misterioso, y ese lugar misterioso también está lleno de muchos peligros. Una vez que alguien entra, es muy probable que muera allí. Al mismo tiempo, algunas personas que han estado personalmente en contacto con este tipo de fragmentos dijeron que este tipo de fragmentos tiene un poder poderoso que puede hacer que las personas se vuelvan más fuertes rápidamente. Después de absorber el poder de estos fragmentos, estos poderes se transformarán en los suyos propios. De esta manera, más personas quieren obtener este tipo de fragmentos. La descripción del rey no es muy diferente de lo que su fan escuchó del sistema. La única diferencia es que no esperaba que este tipo de fragmento aún tuviera tantas ganas de obtener. Para él, algunos fragmentos son sólo para poder restaurar el mundo de las hadas. Pero para la gente de aquí, estos fragmentos contienen el poder que puede hacerlos más fuertes. Si realmente es lo mismo, entonces su fan tendría que gastar un poco más de trabajo para obtener estos fragmentos. Porque una vez que es descubierto por otros, debe haber muchas personas que quieran agarrarlo en el pasado. ¿Hay mucha gente compitiendo por algo como esto ahora? Capítulo 252 El rey ya sintió. Sí, todo el mundo quiere esto ahora. Aspiran a volverse fuertes y gobernar el mundo, especialmente la raza oscura. Han estado trabajando duro para encontrar este tipo de fragmento. Dicho esto, el rey centró su atención en la raza oscura. De esta manera, su fan entendió por qué la expresión de la raza oscura estaba equivocada en este momento. Porque escuchó este tipo de cosas que su clan oscuro quería. Bien, ¿sabes dónde se distribuyen los fragmentos conocidos? Su fan espera aprender más del rey. Solo después de que su fan lo dijo, el rey negó con la cabeza. También quiero ayudarte a encontrar los fragmentos del mundo, pero realmente no sé dónde están estos fragmentos. No digas que soy yo, ni siquiera otras personas lo saben. Este tipo de fragmento parece existir solo en la leyenda. Todos han usado mucha mano de obra y recursos materiales y solo han oído hablar de su leyenda. Se dice que algunas personas pretenden obtener los fragmentos del mundo, pero después de encontrar el lugar donde están los fragmentos del mundo, no hay más noticias. De hecho, cuando escuché esto, pude adivinar aproximadamente que las personas que entraron podrían haber sido asesinadas. Después de todo, según las palabras del rey, esos lugares son extremadamente peligrosos y aún pueden sobrevivir después de ingresar. Es solo que la tentación de los fragmentos del mundo es demasiado grande, incluso si conocen el profundo peligro que los aguarda adentro, aún así optarán por entrar. El problema es que después de que entraron, nunca salieron. Así que no puedo ayudar con este asunto, pero puede estar seguro de que seguiré enviando gente para investigar este asunto. Si encuentro algún rastro de fragmentos del mundo, definitivamente te lo diré. Su fan asintió y decidió en su corazón encontrarlo por sí mismo. De hecho, esta también es una buena noticia para él ahora. Después de todo, nadie ha podido obtener los fragmentos del mundo, y si alguien los obtiene, no le ayudará a restaurar el mundo de las hadas. Porque una vez que las personas aquí obtienen los fragmentos del mundo, no piensan en restaurar el mundo, solo quieren absorber estos fragmentos y transformarlos en su propio poder. Es muy posible que este fragmento de mundo ya no sea un fragmento de mundo después de que el poder haya desaparecido, y no jugará un papel en la restauración del mundo de las hadas. Así que ahora su fan debe buscarlo lo antes posible. Entonces esta raza oscura te será entregada. Cuando el clan oscuro fue entregado nuevamente, su fan escuchó un grito doloroso del clan oscuro antes de que todos supieran lo que hizo su fan. Ahora que ya no tiene la capacidad de absorber tu poder, puedes deshacerte de él a voluntad. Para ser honesto, cuando todos escucharon a su fan decir esto, todavía no lo creían, Zao. Zao puede la raza oscura perder la poderosa habilidad en la que confían para sobrevivir así. Pero mirar la expresión dolorosa en el rostro de la raza oscura ahora no parece ser falso, también tienen que creer esto. También admiro mucho a su fan. ¿Qué es esto sagrado? Tiene una fuerza tan poderosa. Esta acción por sí sola ha provocado que una poderosa raza oscura pierda la capacidad de tragarse a otros. Capítulo 253. Incluso si no saben dónde es sagrado su fan y qué métodos usaron, no afectó su admiración por su fan. En este momento, al ver a su fan levantar la mano, una raza oscura ya se ha vuelto inválida. ¿Cómo podrían no sorprenderse? Al ver que la actitud del rey hacia su fan se volvió más respetuosa. Gracias guerrero. Si volvemos a Widrison en el futuro, puede venir como invitado, y definitivamente lo trataré con el mejor trato. En mi corazón, incluso lamenté no haber podido encontrar nada valioso para darle a su fan. Pero no hay forma. Su fan no parece estar interesado en nada. De esta manera, incluso si el rey quisiera darle algo a su fan, no había forma a cambio. Solo puedo hacer una promesa para asegurarme de que su fan definitivamente recibirá un tratamiento VIP después de venir. Bueno, si tengo una oportunidad en el futuro, vendré. Su fan tampoco está seguro de si habrá fragmentos de mundo en Widrison, por lo que, por supuesto, no se negará de inmediato. Si viene aquí la próxima vez y encuentra un fragmento del mundo en Widrison, también puede ser más conveniente. Después de todo, Widrison puede abrirle la puerta de la conveniencia. Sería mejor si otras personas quisieran venir, pero sería mucho más sencillo si él viniera. Su fan abandonó rápidamente el palacio. En cuanto a las palabras del clan oscuro, su rostro estaba lleno de incredulidad después de perder su habilidad. Aunque el rey y los generales están muy felices ahora, la raza oscura opuesta ahora es como una concubina. Mi habilidad, mi habilidad ha desaparecido. Sintiendo que el poderoso poder en su cuerpo desapareció repentinamente, es decir, incluso el poder que había absorbido de los cuerpos de otras personas u otras cosas se había ido, y la expresión de horror en el rostro de la raza oscura sin duda se reveló. Porque la razón por la que se volvió tan fuerte es por absorber la energía de los demás. Y ahora, después de que la energía desapareció, en realidad era como una persona común. Después de todo, por lo general no dependen de su propia fuerza para fortalecerse, sino que dependen de otras personas para fortalecerse. De esta manera, cuando desapareciera el poder que le habían dado otras personas, no tendría ningún poder. Es sólo una persona desperdiciada. Ahora que de repente sintió que había vuelto a la apariencia de una persona común, ¿cómo podría aceptarlo? Había hecho tantas cosas malas antes, y una vez que sus fuerzas desaparecían, mucha gente inmediatamente le pedía que lo vengara. Después de todo, esa gente está enferma y enferma para él. Es sólo porque su poder es tan fuerte que aquellos que se han sentido ofendidos por él simplemente no se atreven a hablar. Pero después de que el poder del clan oscuro desapareció, no fue tan simple. Mientras quieran tratar con él, pueden hacer lo que quieran, y no hay necesidad de preocuparse de que la raza oscura se resista. Entonces, incluso si la raza oscura realmente escapara de Weidrison ahora, sería inútil. Incluso si se escapa, sigue siendo imposible escapar de la muerte cuando lo ven otras personas. De todos modos, no importa a dónde vayas, es un callejón sin salida. Por eso está tan asustado ahora. Al ver la figura de su fan girando y saliendo, la raza oscura quería desesperadamente liberarse, perseguir y hacer una pregunta clara, queriendo saber qué estaba pasando, justo ahora ni siquiera se dio cuenta de cómo estaba actuando su fan. Sí, de todos modos, su poder es tan deficiente. Capítulo 254 Y sabía que ahora, incluso si iba a absorber el poder de otras personas, ya había perdido la capacidad de absorber el poder de otras personas. No te vayas, regresa rápido y devuélveme mi habilidad. Al ver la figura de su fan alejarse gradualmente, quise liberarme pero no pude liberarme del clan oscuro, por lo que solo pude gritar en voz alta, tratando de usar este método para mantener a su fan atrás. Pero, ¿cómo es posible que su fan realmente no lo haga? Será increíble para él. Después de todo, para su fan, esto es solo una derrota. Y ahora sigue siendo un derrotador subordinado débil, no es suficiente en absoluto, déjelo que se lo tome en serio. Es imposible que otros lo dejen quedarse, así que déjenlo quedarse, incluso el rey no tiene este derecho, y mucho menos el clan oscuro que ha perdido el poder frente a él. Cuando el clan oscuro todavía estaba pensando en luchar, el general lo atrajo directamente a su lado. Dame paz. Eres solo una basura en este momento. Si no agrada a sus ojos, puedo matarlo en cualquier momento. Antes de esto, no debes haberte atrevido a decir tal cosa, e incluso frente al clan oscuro, debes preocuparte por si el clan oscuro te matará en algún momento. Pero ahora el clan oscuro ha perdido su habilidad, y son personas completamente comunes, ¿no es solo dejar que los amenacen como les plazca? No te preocupes en absoluto, el clan oscuro se vengará de él. Después de todo, incluso si quieres vengarte, debes ver si el clan oscuro tiene esta habilidad. No te maten tan pronto como te apresures. El clan oscuro está realmente agraviado, pero ¿qué se puede hacer? Ahora la fuerza es más débil que la de los demás, y la voz del habla tiene que ser mucho más baja que la de los demás. Solía ser el único que intimidaba a los demás, pero ahora le toca a otra persona intimidarlo. Este sentimiento es realmente incómodo. También odio a Sufán en mi corazón. Si no fuera por Sufán, no sería así ahora, incluso puede ser feliz, hacer lo que quiera, matar gente si quiere matar, robar cosas si quiere robar. Incluso irrumpir en el palacio es un asunto sencillo. Ahora que nada de esto existe, se ha convertido en su glorioso pasado, y ahora probablemente solo lo espera el desastre de la prisión. Al ver a Sufán irse, el clan oscuro también fue retirado. Y Sufán no dejó a Widrizon inmediatamente después de irse. Buscar flores cero cero. Porque Sufán ahora sin rumbo fijo, también tiene la intención de buscar partes del mundo entre Widrizon. Aunque no hay noticias de que haya fragmentos del mundo en Widrizon, Sufán no tiene planes de perder la esperanza. De todos modos, estaba aquí, y no recibí ninguna otra noticia cuando llegué, así que busquemos aquí primero, tal vez lo encuentre aquí. Con esta esperanza, Sufán comenzó a mirar a su alrededor. En primer lugar, se excluyeron lugares como la capital. Porque es el más estable de la capital, aunque haya algo, ya se ha descubierto. Esto también significa que si aparecen fragmentos de mundo aquí, alguien debe saberlo. Y no permanecerá escondido aquí por tanto tiempo. Sufán pronto llegó a la ciudad vecina a la capital. Debido a que estaba cerca de la capital, todavía era próspera. Después de que Sufán entró, pasó mucha gente. Quizás fue porque sabía que el clan oscuro había sido capturado ahora. Sufán caminó todo el camino y vio que la gente aquí estaba en paz. 0. Capítulo 255. Ya no existe el miedo antes. Después de todo, el clan oscuro ha sido capturado ahora, lo que también significa que están a salvo. Ahora que el clan oscuro se ha ido, me siento un poco más seguro para salir. Sí, mi negocio finalmente está mejorando. No me atrevía a salir hace un tiempo, tenía miedo de encontrarme con el clan oscuro. Ahora está bien. Escuché que un hombre fuerte sometió directamente al clan oscuro e incluso lo privó de su habilidad. Yo también he oído hablar de esto. Está demasiado fuerte. Solo he oído hablar de la raza oscura que intimida a la gente. No he oído hablar de cómo alguien puede tratar a la raza oscura. Es decir, esta persona es realmente asombrosa, pero es una lástima que haya escuchado que se ha ido, de lo contrario, se convertirá en el santo patrón de nuestra Uidrisón. Hubo mucha discusión, pero no sabían que este santo patrón había pasado por ellos. Después de que su fan escuchó estas palabras, su rostro permaneció sin cambios, como si no estuviera hablando de él. De hecho, incluso si su fan realmente escuchara estas palabras, no le importaría. Porque, como dijo antes, esto es solo un asunto pequeño para él y no es suficiente. No es necesario que se tome en serio este asunto. Mientras caminaba, su fan también observaba las humanidades y las cosas a su alrededor. Obviamente, el mundo frente a él era similar a la cultura mundial en la que se había quedado antes. Pero si observa con atención, encontrará que todavía hay una pequeña diferencia. Porque parece haber menos elementos en este mundo que el mundo de las hadas. Al mismo tiempo, algunos lugares también son ligeramente diferentes, y es posible que estas diferencias no se descubran cuando vine aquí por primera vez. Pero gradualmente lo sabrás. Su fan ahora está descubriendo gradualmente estas diferencias. Esto le hizo extrañar aún más el mundo de las hadas. Después de todo, al vivir allí más tiempo y tener más amigos allí, su fan aún está más dispuesta a quedarse allí. Está bien arreglar el mundo de las hadas más rápido. Pensando así en su corazón, su fan también aceleró su paso y caminó hacia adelante. Pero en este momento, de su fan. La mayoría de la gente de esta calle tiene negocios. Se reúnen para hablar sobre el negocio reciente. Y esta persona detuvo a su fan porque quería hacer negocios. ¿Te gustaría echar un vistazo a mis cosas? Todo es bueno de la vejez. Te garantizo que te emocionarás cuando lo veas. Después de que su fan lo escuchó, planeó irse. Para su fan, no hay nada aquí que haga que su corazón se mueva. Si lo hay, solo hay fragmentos de mundo. Pero, obviamente, este que lo asustaba no podía tener cosas como fragmentos de mundo. En todo caso, no podría instalar un puesto aquí de una manera tan estable, lo habrían perseguido y asesinado con pedazos del mundo hace mucho tiempo. Es solo que esta persona llevó con entusiasmo a su fan a su puesto, y tuvo que dejar que su fan viera sus cosas. Siguiendo su fuerza, su fan también lo siguió, y solo entonces vio claramente lo que esta persona estaba vendiendo. No es de extrañar que las otras personas estén charlando, esperando a que lleguen los invitados, pero él tuvo que solicitar a los invitados. Resultó que sus cosas parecían un montón de basura. Cuando su fan lo vio, su primer sentimiento fue así. Capítulo 256 Estos montones de cosas, en general, parecen nada, pero algunas de ellas todavía están hechas jirones. Aunque como dijo este jefe, todas sus cosas son de vejez, pero un pedazo de basura sigue siendo basura después de la edad. Así que no importa la antigüedad de sus cosas aquí, es imposible que a nadie le guste. Obviamente, nadie que pasara planeaba quedarse y verificar. ¿Quién querría comprar basura para volver? No es necesario que esta basura ocupe 14 lugares. Y tienes que gastar tu propio dinero, lo cual es una pérdida cuando lo piensas. Por supuesto, su fan piensa lo mismo. Cuando vio algo de basura, su fan levantó la pierna y quiso irse de aquí. Solo cuando su fan estaba a punto de irse, esta persona volvió a abrazar a su fan con fuerza. Echemos un vistazo, sabrás que eres una persona que conoce bienes. Puede ver que todas estas son cosas buenas. Siempre que puedas conseguir estas cosas, serán valiosas y tú serás rico. Su fan realmente no puede imaginar cómo estas cosas pueden hacer una fortuna. ¿Podría ser que otra persona ciega se haya enamorado de estas cosas? Este jefe ni siquiera sabe cómo engañar a la gente. La razón utilizada es realmente increíble, de todos modos su fan nunca lo creerá después de escucharlo. Deberías dejar estas cosas a alguien que esté destinado a él. No tengo la suerte de aceptarlo, así que me iré primero. Cuando su fan dijo esto, esta persona se puso ansiosa. Probablemente su fan era el único dispuesto a ir a su puesto. Porque las otras personas se fueron a toda prisa después de venir. Después de todo, las personas que vienen aquí a comprar cosas son todos lugareños que saben lo que vende y saben que no hay absolutamente nada bueno que comprarle. Así que cada vez que paso, lo evito de lejos. Y su fan pasó frente a él con tanta tristeza, no solo esto lo hizo mirar. Así que ahora considera a su fan como la única persona que puede comprar algunas de sus cosas, ¿cómo podría pensar en dejar ir a su fan? Tan pronto como lo vi, supe que eras mi persona destinada. Si miras estas cosas, todavía te combinan muy bien. La cara de su fan se puso negra cuando escuchó esta frase. ¿Qué significa que estas cosas le encajen bien? ¿Significa que él también es una basura? Así es como lo entendía de todos modos, al menos las cosas frente a él parecían basura. No quería mezclarse con esta basura, por lo que su fan estaba aún más decidida a irse. Al ver que su gran cliente estaba a punto de escaparse así, este jefe también se sintió muy decepcionado. Pero no pueden hacerlo aquí, obligando a los invitados a comprar cosas a la fuerza. Entonces su fan puede irse si quiere. Justo cuando su fan estaba a punto de irse, de repente escuchó el sonido del sistema perdido hace mucho tiempo. Hablando de eso, su fan no ha escuchado el sonido del sistema durante mucho tiempo. Desde que vino a este mundo y escuchó su explicación, su fan no la ha vuelto a escuchar. Se parece más a tomar un descanso después de completar la tarea. Porque ni siquiera apareció la tarjeta que se cayó. Capítulo 257 Después de todo, en este mundo al menos en Uidrisón, no hay necesidad de encontrar algunas cartas valiosas. La gente de aquí no tiene ningún poder mágico, y mucho menos cartas que se puedan soltar. Es difícil conocer a alguien que sea un poco más fuerte. Entonces su fan se ha acostumbrado a que el sistema sea tan silencioso. Simplemente no esperaba que después de acostumbrarme, el sistema se movería de nuevo. Detectado la presencia de fragmentos del mundo en estas cosas. Estaba planeando irme. Después de escuchar esta oración, su fan se detuvo de inmediato y fijó sus ojos en las cosas que tenía frente a él. ¿Estás diciendo que hay fragmentos de mundo en él? ¿Es realmente tan fácil obtener fragmentos de mundo? Puede encontrarlo simplemente caminando. De esta manera, la alegría en el corazón de su fan no pudo ser reprimida. Definitivamente esto es algo bueno para él. Si realmente es así de fácil, ¿significa que querer volver al mundo de las hadas es algo que se puede conseguir muy rápido? Justo cuando su fan estaba pensando tan felizmente, lo que dijo el sistema pareció arrojarle agua fría. No, quiero decir que entre estas cosas, hay un aura de fragmentos del mundo, lo que significa que estas cosas deberían haber estado en contacto con los fragmentos del mundo antes, o dejar algunos rastros. Resulta que no hay fragmentos del mundo, solo contacto con los fragmentos del mundo. El entusiasmo de su fan acaba de enfriarse nuevamente. Porque esto significa que su plan ha fallado, y también significa que no es un asunto sencillo querer hacerse con los fragmentos del mundo. No sé cuánto tiempo se tarda en beber. Pero su fan no rompió y se rindió. Después de escuchar las palabras del sistema, su fan puso su mirada en la pila de basura frente a él y miró con atención. Es solo que no importa cómo mires la pila frente a ti, es basura, ni siquiera puedes pensar en ella, en realidad están conectados con los fragmentos del mundo. ¿Será que se conocieron en el basurero? ¿Puedo pasar estos pedazos de este mundo? Su fan sabía que el sistema debía tener la intención de decir esto de repente, por lo que volvió a preguntar. Si es posible pasar estas cosas, donde están los fragmentos del mundo, entonces este asunto será mucho más simple. Efectivamente, después de que su fan lo preguntó, el sistema dio una respuesta afirmativa. Si, puedes preguntarle a esta persona de dónde sacaste estas cosas, y buscarlas según el camino. Puede encontrar fragmentos del mundo. Por supuesto, la posibilidad de que esto suceda es aún muy pequeña. La mayoría de los fragmentos del mundo están ocultos en lugares extremadamente misteriosos y no se pueden encontrar casualmente. Su fan debería, Zaoli, entender este punto, pero ahora que hay esperanza, su fan definitivamente no tiene la intención de rendirse. Entonces su fan realmente se detuvo y regresó al puesto frente a él. Al ver a su fan regresar inesperadamente, el jefe estaba naturalmente muy feliz y caminó hacia su fan con una sonrisa. ¿Cómo es? ¿Están interesados los jóvenes en lo que tengo aquí? Dije que las cosas que tengo aquí son todos tesoros, y que definitivamente quieres comprarlas después de verlas. Capítulo 258. Esto es realmente de lo que Wangpo se jacta de vender melones. Es más, realmente no está nivelado en absoluto, y una persona perspicaz sabe que este tipo de cosas es inútil. Si los fragmentos del mundo no se pudieran encontrar a través de esta basura, su fan ni siquiera los miraría. Pero ahora estoy preguntando por este jefe, y su fan no lo expuso en el acto. Entonces, después de que el jefe lo dijo, su fan asintió de manera poco natural. Así es, creo que las cosas que tienes aquí están bien, así que puedes comprar algunas piezas para volver. El jefe estaba aún más feliz cuando dijo eso, y rápidamente le presentó a su fan las cosas que tenía frente a él. Es sólo que no hay muchas cosas que se puedan introducir. Las cosas aquí son basura. ¿Qué uso se puede esperar de él de un pedazo de basura? Entonces, lo que más dice el jefe es que esto es una antigüedad. Se desconoce el efecto. De todos modos, si lo vuelves a comprar, definitivamente no perderás dinero. El jefe no pudo decir una sola razón, por lo que tuvo que decir que esta oración lo cubría todo. De todos modos, no puedo decir el efecto, siempre que lo vuelva a comprar, definitivamente obtendrá una ganancia. Cómprelo rápido y cómprelo rápidamente. Parece que su fan también admira la capacidad del jefe para hacer negocios. Parece que realmente no es apto para vender cosas como esta. Porque si realmente le pidieran que vendiera cosas, definitivamente no podría vender lo mismo. Después de todo, ¿quién se sentiría tentado por estas cosas después de escuchar su presentación? No digas que lo es a alguna basura, aunque sea algo como él, si hay un poco de valor, después de su presentación, todos no tienen ni idea. Después de suspirar, su fan fingió estar interesado y tomó uno de ellos. Este se ve bien, ¿dónde lo encontraste? Escuché que el valor de estas antigüedades encontradas en diferentes lugares también es diferente. Hay algunos lugares, no importa la edad que tengan, no pueden vender nada porque no son buenos. Su fan dijo de manera modesta. Este jefe parecía estar atónito después de escuchar lo que dijo su fan. Realmente lo creía. Tienes razón, no te preocupes, traje estas cosas de un buen lugar. ¿De dónde vino? Dímelo para que pueda consultarlo y ver si estas cosas valen la pena. Si es posible, el precio será más alto. ¿Quién no vio el dinero abierto? Por supuesto, el jefe se llenó de sorpresas después de escucharlo. No dudó en decirle a su fan dónde encontró este lote de cosas. Este es un buen lugar. ¿Cuánta gente va allí? Pocas personas pueden encontrar algo. Tengo que trabajar duro para recuperar estas cosas. Aunque todo lo que se encontró desesperadamente fue un montón de basura, su fan asintió de nuevo, y solo entonces atrapó a dos de ellos. Entonces necesito estos dos. Hermano, conoces los productos a primera vista. Te venderé estas dos cosas más baratas, que así sea. El precio está bien. Después de todo, para su fan, realmente no le falta este poco dinero ahora. Después de pagar el dinero, su fan se fue pronto. Y se fue, pero era bueno en lo que acababa de decir el jefe. Según el lugar que dijo este jefe, hay bastantes personas misteriosas que planearon entrar y explorar, pero no tuvieron éxito. Por no hablar de encontrar algo, incluso si quieres entrar, es difícil. Capítulo 259. Esto es un problema. Su fan está pensando en cómo llegar a ese lugar. Lo único que cuenta como buenas noticias es probablemente lo que dijo el jefe, es decir, en Uidrisón. Y esto también significa que su fan no necesita ir a otros lugares. Pero incluso Uidrisón, Uidrisón es bastante grande. Su fan todavía tiene que caminar un largo camino para llegar allí. Todavía tienes que ir primero, hablar de ello cuando llegues y pedir direcciones mientras caminas. Esta es la única forma de no estar familiarizado con este lugar. Afortunadamente, la velocidad de su fan es lo suficientemente rápida, incluso si va por el camino equivocado, podrá regresar al lugar original tan pronto como se dé la vuelta. Es solo que llevará más tiempo a hacerlo. Pero su fan tiene tiempo, así que no necesito preocuparme mucho por eso. Luego, su fan siguió lo que dijo el jefe y voló hacia este lugar. Este lugar está al este de Uidrisón y, de hecho, es muy remoto aquí. Porque no hay gente viviendo aquí, incluso si hay gente viviendo, es solo para poder encontrar algo útil aquí. Porque hay una leyenda que dice que hay muchos tesoros en el este de Uidrisón, y cada uno de estos tesoros es invaluable. Es solo que nadie ha encontrado algo muy valioso, por lo que todos lo consideraron una leyenda. Después de todo, incluso si hay personas que han vivido aquí durante mucho tiempo o están buscando cosas, simplemente encuentran algo un poco más valioso, pero definitivamente no son invaluables. De esta manera, hay una cosa invaluable escondida en el este de Uidrisón, y esta cosa no es digna de ese nombre. Cuando salió la noticia, la mayoría de la gente venía de este lado. Mucha gente vivía aquí, planeando encontrar algunos tesoros aquí. Solo buscándolo, nadie puede averiguar algo, a lo sumo es como si el jefe acabara de buscar algo de basura. Pero, ¿para qué sirve esta basura? Es decir, nadie lo compraría. Todos pasaron por su lado cuando lo vieron, y definitivamente no se quedarían con él. A partir de esto, se puede ver que estas cosas que se encuentran en el este de Uidrisón no son bien recibidas por todos, e incluso a todos les desagradan un poco. Buscar flores 0.0. Así que poco a poco planearon vivir allí durante mucho tiempo para dispersarse y luchar hasta el final, así que se rindieron. Debido a que no tienen la intención de perder el tiempo, saben que no pueden encontrar nada allí y que no pueden ganar dinero, entonces, ¿por qué deberían quedarse allí? 0.0. Así que la parte este de Uidrisón, que originalmente era mucha gente, desapareció gradualmente, y la tranquilidad habitual se restauró allí, y se convirtió en un lugar remoto. Allí irán algunos criminales o algunas personas obligadas a huir. Debido a que es lo suficientemente remoto, no tiene que preocuparse de que otros lo encuentren cuando llegue allí. Después de todo, pocas personas van a un mismo lugar. Solo de esta manera, este lugar se vuelve un poco desordenado. Se combinan todo tipo de factores y pocas personas optan por ir allí. Incluso si estás pasando, pasarás deprisa y nunca permanecerás mucho tiempo en ese lugar. Es solo que Sufán ahora tiene un objetivo claro de avanzar hacia ese lugar. 0. Capítulo 260. Sufán aún no sabía el camino específico a seguir, así que tuve que preguntarle a otros al respecto. Cuando escuché que Sufán iría a Uidrisón, la mayoría de la gente miraba a Sufán con ojos curiosos cuando estaban en el este. Después de todo, ya nadie quiere ir a ese lugar. Sufán ahora quiere ir al este a pesar de que el este de Uidrisón ha caído, es realmente raro. Y el este de Uidrisón ahora está en peligro en todas partes. Después de todo, si tantas personas fugas fueran allí, el factor de riesgo sería aún mayor. Si se trata de un accidente, es muy posible que pierda toda su vida allí. Después de escuchar esto, algunas personas planearon persuadir a Sufán para que abandonara esta idea. Hermano menor, ¿qué tiene de bueno ese lugar? Hay huevos de cría. ¿Quién puede encontrarlo? Nadie lo ha encontrado nunca. Es todo una mentira, es solo una mentira. No creas que puedes encontrar tesoros allí. Es completamente imposible hacer una fortuna, y es muy probable que pierda la vida allí. Sí, pasé accidentalmente antes. Realmente me asustó hasta la muerte. Hay todo tipo de peligros. Esas personas son simplemente demonios. Quieren matar cuando los ven. Si eres joven, no lo intentes más, de lo contrario me temo que perderás la vida. Estas personas también son por el bien de Sufán. Después de escuchar que Sufán irá a la parte central de Uidrisón, dirás que estoy persuadiendo a Sufán, esperando que Sufán pueda cambiar de opinión. Sin embargo, a Sufán no le importa qué peligro que existe allí. Todo lo que le importa a Sufán es que hay fragmentos del mundo. Mientras haya fragmentos del mundo en ese lugar, incluso si es una aventura, Sufán irá allí. Entonces, bajo la persuasión de este grupo de personas, Sufán todavía negó con la cabeza. No, iré a ver primero, tengo cosas importantes que ir allí. Sufán ya lo ha dicho, y es inútil persuadir a la gente por aquí, así que todos solo pueden negar con la cabeza. Con respecto a la pregunta que hizo Sufán, todavía le dijeron a Sufán. Con solo mirar la figura de Sufán que se iba, algunas personas negaron con la cabeza, ¿por qué no lo piensas a una edad temprana? ¿Dónde es una buena opción ir allí ahora? Siempre pensé que había algo bueno en el este de Uidrisón, pero ¿qué cosas buenas hay? Sí, pensé que había cosas buenas allí, todas iban a morir. Es una lástima, mirar a este joven es una buena persona. No puedo pensar en eso tan rápido. Hubo otro suspiro, y pareció ser una lástima para Sufán. Quizás en su opinión, si Sufán fuera al este de Uidrisón, definitivamente moriría allí. Porque es probable que la mayoría de las personas sean atacadas cuando vayan allí. Después de todo, hay gente cruel en todas partes, algunos huyen, otros se refugian y toda mente es impura. Si te encuentras con alguien con poco dinero o una vida mejor, definitivamente romperá. Privarlos, o incluso matarlos como una forma de burlarse de ellos mismos. Se puede decir que la gente corriente nunca acabará bien si va allí. Capítulo 261 No me digas, realmente no podrá regresar después de que se vaya. Escuché que ahora hay un grupo de fugitivos de otros países, todos ellos son mágicos, asombrosos, si nos dejamos Uidrisón. Si la gente se encuentra con él, definitivamente los matarán. Este grupo de fugitivos, que uno no es extremadamente cruel, es tan fácil lidiar con ellos, y mucho menos ir solos. De todos modos, no puedo escapar de una palabra muerta. Qué pena. Un grupo de personas habló sobre este tema 14 durante mucho tiempo después de que su fan se fue. Para ellos, hay demasiados temas de los que Uidrisón Seast puede hablar. Hace solo un tiempo que escuché que había gente muerta. Y era un asunto muy serio. Suspiraron durante un rato, y ahora escucharon que alguien todavía quería ir al este de Uidrisón. Esto es difícil de entender. Después de todo, esta coyuntura es la época del caos, si ya pasó, será imposible irse. Tal vez fue justo después de entrar, algunos fugitivos fugitivos en la parte este de Uidrisón se encargaron de ello de inmediato. Su fan realmente no conocía sus preocupaciones. Incluso después de escuchar estas palabras, su fan nunca cambiaría de opinión. Porque su fan ya tiene una cierta estimación de la fuerza aquí. Para ser precisos, su fan no tiene que preocuparse incluso si se encuentra con algunos fugitivos u otras personas malvadas aquí. Porque estas personas no pueden ser sus oponentes. Y todo lo que tenía que hacer era encontrar los fragmentos del mundo en este lugar. Es mejor si otras personas no se meten con él. Pero si otras personas se atreven a provocarlo, su fan no será cortés. De todos modos, su fan nunca sufrirá. Entonces, esta vez, su fan, que se dirige al este de Uidrisón, no puede estar seguro y no se preocupa por los peligros que encontrará allí. Si realmente existe algún peligro, entonces ese peligro solo puede provenir de los fragmentos del mundo. Después de todo, según el sistema, la ubicación de los escombros del mundo es misteriosa y peligrosa, y a menudo va acompañada de cosas peligrosas. Incluso después de que su fan se fue, todavía no pudo escapar de enfrentar este peligroso destino. Entonces su fan solo necesita tener esto en cuenta. Pero además de otras cosas, es poco probable que su fan se preocupe. Y luego su fan se dirigió al este de Uidrisón mientras preguntaba cómo llegar. No esperaba que Uidrisón fuera bastante grande. Este lugar está ubicado en el lugar más oriental y más remoto. No importa lo rápido que sea su fan, en realidad no es nada sencillo querer el pasado. Después de todo, su fan todavía tiene que encontrar la dirección correcta. Y si no está familiarizado con el lugar, debe preguntarle a los demás de vez en cuando. Por lo que se necesitaron dos días para que llegara el itinerario de mediodía. Y en el camino que su fan había ido en el pasado, estaba buscando a otras personas para pedir direcciones. Es solo que las personas que preguntaron en el camino tuvieron reacciones similares al grupo de personas antes. Creo que eres bastante bueno, así que solo te daré un consejo. Te aconsejo que no vayas al este de Uidrisón. Este lugar es muy peligroso. No hay nada bueno en ese lugar, nada, no te dejes engañar por los demás, solo ve para allá estúpidamente. Capítulo 262 ¿A dónde puede ir la gente inteligente a ese lugar? La parte oriental de Uidrisón es solo una cueva mágica. El que entre y el que vaya a morir, tú no debes ir. Ustedes son bastante valientes. ¿Te atreves a ir al este de Uidrisón? ¿No sabes lo terrible que es este lugar? Si no lo sabe, puedo decírselo. Todos los que lo escucharon aconsejaron a su fan que no fuera allí. Su fan se lo explicará a estas personas al principio. Pero poco a poco su fan dejó de explicar. Porque incluso si se explica, no escucharán. Y su fan nunca podrá decirles que esto va a generar fragmentos del mundo. Si este es el caso, se puede considerar que revela esta noticia. Su fan no ha olvidado que incluso las razas oscuras también buscan fragmentos del mundo. Es solo que su propósito de buscar partes del mundo es diferente al de él. Pero esto no puede afectarlo a él y a la raza oscura, hay una relación competitiva. Una vez que se transmita esta noticia, me temo que la gente de la raza oscura también se dirigirá hacia el este de Uidrisón. De esta forma, no será fácil para su fan hacerse con los fragmentos del mundo. Después de todo, ahora es solo una persona. Pero los ancestros oscuros no son así, naturalmente tienen a muchas personas como raza. Como resultado, son tantos y poderosos, incluso si realmente quieren encontrar algo, la posibilidad es mucho mayor que la de su fan. Es precisamente por esto que su fan no dio ninguna explicación más tarde. Cuando persuadieron, su fan simplemente negó con la cabeza con firmeza y volvió a preguntarles cómo llegar al este de Uidrisón. Al ver la racha de su fan, la mayoría de la gente abandonó la persuasión y le dijo directamente a su fan que se fuera así. Después de que su fan se fue, suspiró y dijo que era una pena. Pasaron dos días antes de que su fan finalmente llegara al este de Uidrisón. Y la parte este de Uidrisón en realidad tiene otro nombre, es decir, la caverna del tesoro. De hecho, es muy deseable escuchar este nombre. Pero eso fue solo en el pasado. Cuando su fan preguntó cómo llegar a la cueva del tesoro, también escuchó a estas personas hablar sobre la cueva del tesoro. Se dice que cuando recién se informó que había muchos tesoros en este lugar, alguien cambió el nombre de este lugar y lo llamó cueva del tesoro tibetano. ¿Por qué hay tantos tesoros escondidos? Pero gradualmente todos descubrieron que la cueva del tesoro no es un lugar para esconder tesoros, sino un conocimiento local dañino. Así que, gradualmente, nadie volvió a buscar tesoros. Sin embargo, vino otro grupo de personas, es decir, los desesperados y los que aún se están enriqueciendo confiando en la cueva del tesoro. La mayoría de estas personas se hacen ilusiones y piensan en la verdad en la cueva del tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es solo que la mayoría de las personas que piensan de esta manera han matado sus vidas aquí, la de Zaoli. Porque esos desesperados que ven a estas personas buscando un tesoro no serán suaves con ellos. Para estos desesperados, matar es algo muy simple. No les importa matar a algunas personas más aquí para demostrar su fuerza o relajarse. La vida humana no es nada para ellos, de lo contrario no se convertirían en desesperados y no vendrían aquí. Capítulo 263 La cueva del tesoro fue muy popular al principio, precisamente por esto, se construyó una puerta muy lujosa a la entrada de la cueva del tesoro. Se dice que fue construido cuando un hombre rico volvió aquí. En ese momento, planeaba vivir aquí durante mucho tiempo. De esta manera, puede salir a buscar tesoros en cualquier momento y en cualquier lugar en el futuro. Solo más tarde se enteró de que no había tesoros aquí, y esta mujer también se fue. No hay nadie que se ocupe de esta puerta ahora, y parece una grandeza, pero también es un poco vieja. Sufán entró por esta puerta y vio que las escenas circundantes eran un poco diferentes de las que se ven en otros lugares. Es como la basura vendida por el jefe que vi antes. Este lugar le da a Sufán la sensación de que es como un basurero. Como nadie limpiaba, nadie limpiaba las casas circundantes ni el suelo, había basura por todas partes. Y había un olor a arena y polvo en el aire. Obviamente, muchas casas aquí fueron construidas por personas en el pasado. Pero después del caos aquí, la gente salió de la cueva del tesoro. Y ahora estas casas equivalen a estar desiertas. Puede que haya algunos desesperados que vengan aquí y vean que la casa está bien construida y que vivirán allí. Pero cuando me vaya, nunca pensaré en limpiar. Como resultado, la casa aquí se está deteriorando cada vez más, y parece un vertedero de basura. Solo se habitarán aquellas casas que estén un poco mejor construidas y que puedan durar más. Es solo que hay muy pocas casas de este tipo. Cuando Sufán pasó por un edificio que estaba bien conservado y una casa completa, vio que dos personas estaban discutiendo y parecía que estaban a punto de actuar. Dije que esta casa era donde vivía antes, así que puedes dejarme este lugar lo antes posible, de lo contrario, no me culpes por ser descortés. Es muy divertido, quien puede ocupar la habitación aquí es quien la posee. Ahora que dices que esta habitación es tuya, ¿alguien lo creerá? No me digas ninguna razón aquí. Dije que esto es mío y lo mío es mío. Si no lo cree, vea cuál de nosotros tiene el puño más duro. HMPH, no le he tenido miedo a nadie desde que llevo aquí tanto tiempo. Si quieres decir eso, lucharemos. No me culpes si mueres. Esta es simplemente una zona de tres nada, no importa lo que estén haciendo aquí, nadie interferirá con ellos. Entonces, incluso si están peleando aquí, robando cosas aquí, robando cosas o incluso tratando de matar a la gente aquí, nadie se hará cargo de ellos. Y esto los vuelve aún más inescrupulosos. Evidentemente es un asunto que se puede resolver después de la discusión, y sólo quieren resolverlo con los puños. Por esto, el costo de la vida no se duda. Después de todo, estos desesperados no creen que vayan a morir aquí. Si realmente pelean entre ellos, definitivamente tienen una gran posibilidad de ganar. Con este tipo de pensamiento, todos estaban muriendo. Cuando Sufán pasó junto a ellos dos, ya vieron que los dos ya habían sacado sus armas. Evidentemente, pronto empezarán a pelear. Quizás incluso la muerte de un ser humano sería imposible, dependiendo de la medida en que lucharon y si alguien salió y se rindió. Capítulo 264. A Sufán no le importan este tipo de cosas en absoluto. Hacen lo que les gusta y no tiene nada que ver con Sufán. Y a Sufán sólo le importa dónde están los fragmentos del mundo. Pero obviamente, dado que estas dos personas son libres de luchar por una casa aquí, y no hacen nada más durante tanto tiempo, definitivamente no saben qué tesoros hay por aquí. Obviamente, incluso los fragmentos del mundo no sé dónde está. E incluso si realmente supieran dónde están los fragmentos del mundo, no parecería que pudieran hablar con una mirada tan cruel. Entonces, Sufán ni siquiera tenía la intención de pedir ayuda como la gente de aquí. Después de todo, la gente de aquí no es tan amigable como la de afuera. Si está afuera, Sufán puede preguntarle a alguien casualmente, y estas personas estarán dispuestas a hablar. Pero si quieres estar aquí, eso no es necesariamente el caso. Estas personas no le darán ninguna información sin decírselo, e incluso pueden pensar que las ofende directamente a usted. De todos modos, sólo confiando en esto, el carácter de estas personas es lo que hacen, Sufán nunca ha considerado pedirles ayuda. Y esta vez Sufán ha entrado en la cueva del tesoro, por lo que decidió mantenerse a sí mismo. La gente de aquí es totalmente indigna de confianza. Sufán ni siquiera les revelará ninguna noticia. Cuando Sufán pasó, estas dos personas no le prestaron atención. Obviamente, ya estaban discutiendo hasta tal punto que nunca querrían prestar atención a Sufán. Si Sufán no los ofendió, entonces los dos ahora son sus mayores enemigos. Nadie puede evitar que peleen. ¿Quién puede imaginar que sólo quieren luchar por una casa? Y sigue siendo una casa que no les pertenecía. De hecho, Sufán vino a ver tantas casas aquí. Incluso si no vive aquí, no es imposible encontrar otra casa. Pero, obviamente, estas dos personas se guardan las apariencias y no pueden soportar el hecho de que otros ocupen su propia casa. Entonces tienes que encontrar un lugar al que regresar, por lo que una pelea es inevitable. Después de pasar por algunos lugares más, Sufán también vio que la gente aquí es realmente antipática. Puede ver que algunas disputas han ocurrido aquí, algunas grandes y otras pequeñas, y algunas son simplemente a... Hubo una pelea. Buscar flores 0-0 pero algunos de ellos parecían estar a punto de pelear. Algunos de ellos están peleando. De todos modos, aunque se dice que la parte este de Widrickson es remota, pero con el ruido de esta gente, en realidad no está desierta. Incluso se puede decir que es animado. Aunque este tipo de emoción, a nadie le gustaría. Y a Sufán no le interesa la emoción en absoluto. Según la información proporcionada por un jefe anterior, sus cosas fueron encontradas en un rincón de la Cueva del Tesoro, y había olvidado dónde estaba. Entonces, cuando Sufán preguntó, el jefe solo pudo dar un mensaje vago. Y Sufán ahora tiene que confiar en esta vaga información para encontrarla. Aunque hay poca información, es mejor que nada. Sufán también tiene que confiar en esta información para encontrar este lugar. ¿Está de este lado? 0. Capítulo 265 El jefe dio muy poca información y Sufán solo podía confiar en tales conjeturas. Después de ver un lugar que se sintió un poco familiar, Sufán se separó y caminó hacia este lugar. Solo después de pasar, me di cuenta de que no era lo que pensaba. Debido a que es más remoto, no parece un lugar con ningún tesoro en absoluto. Y, obviamente, ha habido rastros de otras personas que vienen aquí. Si hay algo aquí, ya lo han adquirido otros, y no es su turno de venir aquí a buscar los fragmentos del mundo. Justo cuando Sufán estaba a punto de irse de aquí, de repente alguien apareció frente a él. ¿Quién eres tú? ¿Pareces una cara en carne viva, acabas de venir a la Cueva del Tesoro? Esta persona no es amigable a primera vista. Cuando habla con Sufán, sus ojos también son deshonestos, mirando hacia arriba y hacia abajo a Sufán. Si lo miras de esta manera, no importa, y a Sufán no le importa. Pero el problema es que cuando esta persona se está cerrando, su mirada parece estar entrevistando a Sufán, por lo que Sufán no tiene buenos sentimientos por esta persona en un instante. Incluso después de sentir la mirada de esta persona, Sufán solo quería mantenerse alejado de esta persona. Porque este tipo de persona no es realmente un buen objeto de comunicación. Si Sufán realmente tiene la intención de charlar con otros, nunca encontrará a una persona así. Debido a que personas como esta parecen estar peleando en cualquier momento, Sufán no tiene interés en pelear con otros aquí. Después de todo, Sufán vino aquí para encontrar los fragmentos del mundo. Aunque tiene mucho tiempo. Pero no pretendo desperdiciarlo con esta gente así. También es por esto que después de ver la actitud de esta persona, Sufán se dio la vuelta y planeó irse. Pero las acciones de Sufán claramente hicieron que esta persona se sintiera provocada. ¿Y tú, cómo te atreves a ignorarme así? ¿Sabes quién soy? Estas palabras fueron feroces, y parecía que tenía algún estatus. Sufán luego puso su mirada en esta persona y golpeó a esta persona con cuidado. Entonces descubrí que este hombre hablaba con fiereza y se veía feroz. Porque se puede ver claramente una cicatriz en el rostro de esta persona. Y esta cicatriz todavía tiene una marca profunda, obviamente había sufrido muchas lesiones antes. No sé si fue buena suerte o algo, lo dejó escapar de entre los muertos. Pero dejó esta cicatriz que nunca se borrará en su rostro. Pero esto también muestra su experiencia previa, que definitivamente no es un día tranquilo. Me temo que también es una persona que ha experimentado fuertes vientos y olas. Sufán no se sorprendió después de ver su apariencia. Después de todo, Sufán no es alguien que nunca haya visto este look. Me sorprende ver a una persona así aquí. Pero pensando en dónde está, se siente normal. Cuando preguntó por direcciones antes, la mayoría de la gente le dijo que había gente malvada en todas partes, y muchos de ellos eran fugitivos que vinieron aquí para huir. Entonces es normal que estos talentos aparezcan aquí. Después de todo, han hecho tantas cosas malas antes, y ahora están aquí para refugiarse. Capítulo 266 Mirar las cicatrices en el rostro de una persona es como alguien que ha pasado por muchas cosas y, por supuesto, ha cometido muchos pecados. Esa persona, Sufán, no quiere provocar aún más. Pero no es por miedo, este tipo de persona simplemente no quiere causar problemas. Porque una vez que te enredas con este tipo de persona, inevitablemente tomará mucho tiempo resolver el problema. Sufán tiene la intención de pasar todo su tiempo buscando fragmentos del mundo y nunca perderá tiempo extra. Sobre esta gente. Entonces, incluso si esta persona quiere detener a Sufán, Sufán no quiere quedarse 14. Al ver que esta persona se había acercado, Sufán lo miró. Será mejor que te vayas ahora, de lo contrario, las consecuencias no son algo que puedas pagar. Sufán ya lo había dicho de antemano y dejó que esta persona lo entendiera. Pero, obviamente, incluso si esta persona escucha las palabras de Sufán, es imposible entender esto. Porque en su opinión, Sufán no es más que esta apariencia aterradora. Es precisamente por esto que las palabras se están volviendo más arrogantes ahora, mirando a Sufán como si no le prestara atención. Es una broma, cuando alguien se atrevió a hablarme así, fuiste el primero, pero no podrás decir tal cosa en el futuro. Hoy les daré una lección, les haré saber que no estoy molestando en la cueva del tesoro. Inesperadamente, fueron solo unos momentos de esfuerzo. Esta persona ya había asesinado a Sufán, y solo había hablado unas pocas palabras. También se puede ver de esto que en la cueva del tesoro, estas personas son inhumanas. De hecho, como han dicho los forasteros, solo saben matar si pierden su humanidad. Por eso es digno de ese nombre venir aquí. La comida para pájaros es un lugar que hace que las personas se sientan asustadas cuando escuchan. Nadie elegirá venir aquí para encontrar algunos tesoros, a menos que ya sean lo suficientemente pobres para sobrevivir, por lo que se arriesgarán. El peligro de la vida llega aquí. Porque todo el que pueda vivir, todo el que tenga un poco de dinero, no caerá en este punto. Por supuesto, a excepción de Sufán. Después de todo, la razón por la que Sufán vino aquí es puramente por los fragmentos del mundo, para él, los fragmentos del mundo son más valiosos que todo. Si le pidieran que cambiara mucho dinero por los fragmentos del mundo, también estaría dispuesto. No está sin dinero. Es solo que algo es más importante que el dinero. Al ver a este hombre amenazar, Sufán se rió a carcajadas. Será mejor que no te quedes aquí, mi temperamento tampoco es bueno. Sufán no tiene tiempo para gastar tanto con esta persona aquí. Si tiene tiempo libre, encontrará que los fragmentos del mundo no son fragantes. Eso es una coincidencia. Esta vez, esta persona ni siquiera planeaba decir tonterías con Sufán, y sacó su arma directamente. Y lo que significa después de sacar el arma, debo entenderlo. Vi a este hombre correr hacia Sufán directamente después de sacar el arma, estaba planeando atacar a Sufán. Incluso puedes ver el rostro de esta persona, su horrible rostro es asesino hacia Sufán. Quizás para él, lo que Sufán hizo ahora fue un desafío para él, por lo que sería aún más imposible para él dejar ir a Sufán. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 267. De lo contrario, ¿cómo se confundiría en esta película? Si los demás supieran que fue intimidado por otros tan fácilmente, definitivamente no tendría derecho a hablar aquí en el futuro. Y si otros hablaban de él, definitivamente se reirían de él, diciendo que fue intimidado por un recién llegado. Así es, esta persona ahora piensa que Sufán es un recién llegado, un recién llegado que ha venido a la Cueva del Tesoro. De acuerdo con las reglas o reglas no escritas en su Cueva del Tesoro, cuando llega gente nueva, tienen que cumplir con las reglas y respetar a las generaciones mayores. El enfoque de Sufán, en su opinión, es el siguiente crimen. ¿No quiere este tipo de persona darle una lección? Ha habido muchas personas que no planearon cumplir con las reglas aquí antes. Pero su destino no fue mucho mejor. Algunos de ellos fueron asesinados directamente y otros fueron abolidos. Comparado con esos babuinos que fueron asesinados, fue aún peor. Porque aquí no se puede sobrevivir sin fuerzas. Sin fuerza, sólo puede ser torturado e intimidado a voluntad. Y no han podido salir fácilmente de la Cueva del Tesoro. Porque la Cueva del Tesoro no es un lugar donde puedas caminar como quieras. Entonces, en las circunstancias de ser abolidos, simplemente viven como años, y sus vidas son aún más difíciles que en el pasado. Este es el castigo de estas viejas generaciones a los recién llegados. Confiando en que vinieron aquí primero, jugaron con mucha majestad, y también jugaron mucho en el oficialismo. Ahora que ven a Sufán como una persona, naturalmente tienen la intención de dominar el cuerpo de Sufán y dejarse llevar de nuevo. Experimente la sensación de ser un líder a la vez. Después de todo, este sentimiento es bastante maravilloso. Esta vez estaba planeando tomar medidas contra Sufán. Después de que abolí a Sufán, que todos vean lo bueno que es y que todos a su alrededor sepan que debe ser respetado. Pero obviamente eligió a la persona equivocada, eligió a Sufán, eso significa que ha sido malo durante ocho vidas. Justo cuando atacó a Sufán, Sufán lo evitó directamente, tan rápido que esta persona ni siquiera se dio cuenta de cómo lo hizo Sufán. Solo una mirada más cercana reveló que Sufán ya estaba de pie detrás de él. En este momento, aún no ha hecho nada. Sufán ya ha hecho un gran movimiento. Obviamente, la velocidad de Sufán es tan rápida que no puede detectarla. Este valor también sorprendió a esta persona. No importa lo arrogante que sea, debe saber que se ha enfrentado a una situación difícil. Me temo que es difícil de manejar. El hombre apretó los dientes y atacó a Sufán nuevamente. Esta vez no es tan descuidado. Porque sabe que Sufán todavía tiene algo de fuerza, si le importa, podría ser atacado por Sufán al revés. Aunque no lo matarán, sería una pena, Zhao Li Zhao, si ni siquiera puede enseñarle a un recién llegado. Entonces, cuando pensó que había agotado el 10% de su fuerza y atacó el golpe anterior, pero Sufán lo evitó fácilmente, se sorprendió y no pudo aceptarlo, y al mismo tiempo no podía entrar en pánico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo lo hiciste ahora? Sufán repentinamente brilló en otro lugar. Fue como un truco de magia. También hizo que esta persona se preguntara si Sufán jugó algo de inteligencia. Capítulo 268. De hecho, es normal que Sufán no haya utilizado ninguna forma inteligente de evitarlo. Es solo que la velocidad es demasiado rápida, por lo que esta persona no puede detectar cómo se mueve, y esto hace que esta persona sienta que el método de Sufán para evitar en este momento es anormal. ¿Lo esquivé tan suavemente, tengo que usar alguna forma para evitar tu ataque lento? Sufán preguntó bastante impotente. Había impotencia en las palabras, pero podía escuchar una burla de esta persona. Y en este momento. Debido a la lucha de su lado, algunas personas se han reunido para comprobarlo. Al principio, es bastante remoto aquí, y no es fácil saber esto, y no hay mucha gente que quiera saberlo. Pero ¿quién hace chismear a la gente de aquí? Este asunto pasó de uno a otro, y todos pronto supieron que Yuan Yeyang estaba peleando con otros aquí. Y todavía están enseñando a los recién llegados, están más interesados en este tipo de cosas. Les gusta hacer este tipo de intimidación a los recién llegados, y sería aún más interesante si los intimidaran para que se arrodillaran y suplicaran misericordia. Entonces, bajo este boca a boca, después de sólo un tiempo, muchas personas han venido a ver la emoción. Todos pensaron que Yuan Yeyang definitivamente podría enseñarle a este recién llegado una buena comida y dejar que este recién llegado caminara con la cola en la cueva del tesoro. Algunos incluso han decidido dejar que este recién llegado acosado sea suyo. Después de todo, me han intimidado. Sé que la gente aquí es siniestra y el medio ambiente es malo. Definitivamente querré encontrar a alguien para refugiarse. ¿No es una cuestión sencilla querer someter a un subordinado en ese momento? Sólo después de que llegué aquí, me di cuenta de que la situación no parecía tan buena. Originalmente, planearon ver la escena en la que Yuan Yeyang le dio una lección a alguien, pero cuando realmente la vieron, descubrieron que Yuan Yeyang parecía estar perplejo. Porque vieron a Yuan Yeyang pensando desesperadamente en formas de atacar a este recién llegado. Es sólo que este recién llegado se esconde demasiado rápido. Obviamente le tomó un tiempo, y ya había ido de un lugar a otro. Y Yuan Yeyang nunca lo alcanzará. Esta mirada los deslumbra. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo puede ser tan rápida la velocidad? ¿Es esta velocidad real? Si hay tal velocidad, no hay necesidad de preocuparse por ser atacado por otros. Da un poco de miedo, Yuan Yeyang realmente se metió con alguien que no puede entenderlo. Este recién llegado parece un poco poderoso, pero sólo sabe esconderse. Si ese es el caso, otros lo acosarán. Este novato es tan rápido que sería una buena opción dejarlo hacer recados en ese momento. Ja 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 ja, es cierto, este recién llegado definitivamente será un buen recado. Si dices eso, lo tomaré como mi subordinado y lo dejaré hacer los recados por mí. No me robes, esta persona es obviamente mi primer objetivo, incluso si lo aceptas como subordinado, lo aceptaré primero. Sólo quiero a esta persona, ¿qué tal, insatisfecha? Capítulo 269 Simplemente insatisfecho, peleemos y veamos quién es genial y quién tiene derecho a conseguir este. Después de charlar aquí, ya hubo pelea. Es sólo que la persona a su lado parece acostumbrada. Obviamente, cualquier cosa puede suceder en la cueva del tesoro, al igual que este tipo de incidente de pelea es realmente inusual para ellos. Si aún quedarán vidas, sería una sorpresa en el mejor de los casos, pero definitivamente no entraría en pánico. Después de todo, no han visto una escena así. La razón por la que pudieron luchar por su fan, fue porque planearon tomar a su fan como propio. Porque hasta ahora, no han visto lo poderoso que es su fan. Obviamente, hasta ahora, han pensado que su fan es un poco más rápido. Si hablas de otros aspectos, no hay absolutamente nada que destacar. De esta manera, son definitivamente inferiores a ellos en términos de fuerza. Esto es lo que les permitió tener este. Pensé cuidadosamente que mientras ganaran la competencia interna, podrían obtener la propiedad de su fan. No esperaba que su fan fuera más poderoso que sólo velocidad. Sólo decírselo a esta gente ahora, no sirve de nada. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca lo creerían. Una persona que acababa de llegar aquí sería directamente superior a ellos en fuerza. Su fan estaba peleando con Yuan Yeyang, y ellos también lo estaban haciendo, decidiendo ver quién es elegible para ser dueño de su fan. El lado de su fan está extremadamente relajado. Después de todo, para él, quería evitar el frente, el ataque de esta persona era demasiado simple. Si no fuera por tanta gente, su fan se rompería y mataría a Yuan Yeyang directamente. Pero después de ver venir a la gente, su fan repentinamente cambió de opinión. Después de todo, justo aquí, algunas personas que no están familiarizadas con la vida aún pueden provocarlo sin un ojo largo. Pero si establece un prestigio aquí y deja que otros sepan lo bueno que es, habrá mucha menos gente que lo molestará en el futuro. De esta forma, lo que quiera hacer más adelante será mucho más conveniente. Así que ahora su fan no sólo se burla de Yuan Yeyang, su fan, que es tan simple, todavía quiere que este grupo de personas vea lo bueno que es. Buscar flores 0.0. Este grupo de personas realmente vio el poder de su fan, pero todos pensaron que su fan era un poco más rápido. Su fan se sintió inmediatamente insatisfecho después de escuchar tales discusiones a su alrededor. Después de todo, es demasiado poderoso, pero no es sólo velocidad. Entonces, después de que estas personas lo dijeran, su fan corrió hacia Yuan Yeyang, y esta vez ya no lo evitó. Y la acción de su fan hizo que los ojos de Yuan Yeyang se iluminaran repentinamente, e incluso aquellos a su alrededor que vieron la emoción estaban aplaudiendo. Vaya, vaya, este recién llegado realmente vino a morir. No, hay uno tan estúpido. Yuan Yeyang no debe poder alcanzarlo en términos de velocidad. De hecho, se dirigió al propio Yuan Yeyang. La reacción como esta es realmente mala. No pensó que estaba tan asustado que de repente corrió hacia Yuan Yeyang, ¿verdad? Todos estaban discutiendo esto, pero no sentían que su fan estuviera planeando atacar activamente a Yuan Yeyang para romper y derrotar a Yuan Yeyang. Porque es simplemente imposible para ellos. 0. Capítulo 270. Su fan puede haber dominado una habilidad única, pero es absolutamente imposible derrotar a Yuan Yeyang. Después de todo, no importa qué tan rápido sea, y si es rápido, solo puede huir a ciegas sin ningún poder de ataque. Para una persona así, no creían que pudiera derrotar a Yuan Yeyang en absoluto. A lo sumo, después de un largo escape, se marearon y de repente querían apresurarse a lidiar con Yuan Yeyang. Pero solo hay un final, es decir, cuando todos estaban a punto de llegar a una conclusión, la escena frente a ellos los asustó a todos. Porque su fan dijo que cuando atacó a Yuan Yeyang, atacó a Yuan Yeyang. Además, Yuan Yeyang fue expulsado directamente por este golpe, y fue directamente a la calle durante mucho tiempo, y después de mucho tiempo, todavía no se volvió a poner de pie. No es necesario preguntar para saber que el actual Yuan Yeyang es obviamente muy frágil. Si se viera obligado a ponerse de pie ahora, sería su vida. En este momento, todos también están admirando a su fan. En este momento, algunas personas menospreciaron a su fan y otras rechazaron las bromas de su fan. Pero ahora no me atrevo a decir uno por uno, un soldado es más callado que cualquier otro. No es que tengan miedo. Su fan no está en problemas ahora, su fan, y no solo los atacaría casualmente. Estaban demasiado sorprendidos, sorprendidos de que su fan pudiera ser derrotado fácilmente frente a un oponente poderoso como Yuan Yeyang. Si este es el caso, ¿significa que la fuerza de su fan tiene más margen de mejora? Además, ese margen de progreso todavía está dentro del alcance de su desconocimiento. Si lo piensa de esta manera, hará que la gente se sienta espeluznante. Debido a que no han estado aquí durante mucho tiempo, incluso si son recién llegados, su fuerza es promedio o simplemente gente común, solo para venir aquí y encontrar algunos tesoros ilusorios. Este tipo de persona es el más dócil. Pueden hacer lo que quieran, y si quieren gatear, nunca se atreverán a irse. Originalmente, pensaron que su fan era esa persona. Pero la fuerza que su fan mostró frente a ellos les dijo claramente que su fan no es esa persona. Además, sigue siendo una persona terrible, una fuerza tan terrible hace que la gente se sienta terrible. A todo el mundo le preocupa que, después de que llegue un recién llegado, le arrebaten su puesto o se lleven sus propias cosas. Entonces, después de que este grupo de personas se dio cuenta de la fuerza de su fan, inmediatamente sintieron una sensación de crisis. Todos miraron a su fan y miraron a su fan. Obviamente, no era solo Yuan Yeyang quien no tenía buenas intenciones. Ahora, otras personas también planean atacar a su fan. Es solo que la situación de Yuan Yeyang no es tan buena ahora. Alguien comprobó en el pasado, y ahora Yuan Yeyang ya está liberando más gases, pero menos gases. Parece que el próximo momento se agotará. Después de comprobar la situación de Yuan Yeyang, me temo que la mayoría de la gente tendrá esta idea. El puñetazo de su fan hace un momento se utilizó con fiereza. Incluso la piel áspera de Yuan Yeyang definitivamente no podría resistir el golpe de su fan. Por lo tanto, su fan no se sorprendió cuando vio la debilidad actual y la muerte de Yuan Yeyang. Incluso se puede decir que esto ya está dentro de sus expectativas. Capítulo 271 Su fan sabe algo sobre su propia fuerza y sabe que si dispara, definitivamente causará tal efecto. Pero algunas personas de los alrededores no lo saben. Y al principio, solo consideraban a su fan como un recién llegado. ¿De dónde viene un recién llegado? Yuan Yeyang les enseñará en ese momento. Así que ahora todos pensaban que habían entendido mal después de ver tales condiciones. Pero todo lo que tenían frente a ellos les decía que todo lo que tenían frente a ellos había sucedido. Además, su fan es realmente demasiado fuerte, ha derrotado a Yuan Yeyang en solo 14 ataques. Cuando estaban viendo la emoción en este momento, siempre pensaron que su fan era rápido. Así que siempre han visto la pelea esta vez con la actitud de ver la emoción. Pero cuando su fan se detuvo y corrió hacia Yuan Yeyang, con solo uno de sus ataques, derribó directamente a Yuan Yeyang al suelo. Definitivamente no podrían derrotarlos de un solo golpe si fueran reemplazados por ellos. Y si los dejas ir, me temo que su final será el mismo que el de Yuan Yeyang. Debido a que la fuerza de su fan ya está por encima de ellos, no pueden superarlo. En este momento, incluso las personas que están orgullosas de sí mismas se darán cuenta de esto. Las personas que habían despreciado a su fan hace un momento ya estaban asustadas por un tiempo. Después de todo, solo pensaron que la fuerza de su fan era promedio, e incluso planearon tomar a su fan como su subordinada. Pero ahora, en retrospectiva, mis pensamientos anteriores sentían que esto era una aventura. Después de todo, la fuerza de su fan es tan fuerte que si ahora proponen aceptar a su fan como sus subordinados, probablemente su fan les enseñará una lección. Y si no tienes suerte, su fan te matará directamente al igual que Yuan Yeyang. Algunas personas son conscientes de que su fan es tan fuerte que no planearon ver la emoción aquí antes. Porque ver la emoción aquí no es algo bueno, si su fan los atrapa en ese momento, los matarán. Después de todo, no hay ley en la casa del tesoro. Si quieres matar, puedes matar. Su fan quiere matar a cualquiera de ellos. La mayoría de ellos son desesperados, incluso la gente del país los atrapará directamente después de verlos. Si su fan realmente los mata, la gente de su país definitivamente será más feliz. Después de todo, han hecho todas sus cosas malas y ahora merecen la retribución. Entonces, si realmente son perseguidos por su fan o gravemente heridos por su fan, es imposible buscar protección de la ley. Incluso es una exageración decir que el país recompensará a su fan después de saber esto. Porque lo que hizo su fan fue bueno para ellos. Así que ahora no tienen ninguna garantía y, naturalmente, no se atreven a ser tan arrogantes frente a su fan. De lo contrario, es de ellos morir más tarde. Después de este incidente, mucha gente se ha dispersado aquí, y mucha gente originalmente vio la emoción aquí. Pero gradualmente la cantidad de personas disminuyó una a una. Todas estas personas se escabulleron silenciosamente y no causaron gran revuelo en absoluto. Capítulo 272 Después de todo, también están preocupados. Si hacen algún ruido ahora, su fan se alarmará. ¿No sería malo si su fan actuara sobre ellos en ese momento? Algunas personas ya lo han lamentado. Sabían que esta persona era tan poderosa y no deberían haber venido aquí para ver la emoción. Después de salir de aquí, estos talentos dieron un largo suspiro y finalmente sintieron que habían escapado de las garras de las garras. Porque ver la sonrisa de su fan en ese lugar, les hizo sentir que su fan era un asesino. Y han permanecido en la bóveda del tesoro durante tanto tiempo y no han hecho nada. Pero sucede que nunca he visto a una persona tan poderosa, este tipo de persona estranguló por completo su línea de vida, haciéndolos temer incluso ser arrogantes frente a una persona así. Date prisa y vete, no te quedes aquí más. Todavía estamos viendo la emoción aquí, este es un destino a largo plazo, vamos ahora, creo que todavía tengo algo que hacer. Ve, ve, este no es un lugar para ver la emoción, puede que seamos los próximos en morir. ¿Qué pasa con Yuan Yeyan? ¿Quieres llevarte a Yuan Yeyan? Su situación actual parece muy grave. Algunas personas dudan en llevarse a Yuan Yeyan. Después de todo, para algunas personas, la relación entre Yuan Yeyan y ellos puede considerarse buena. Entonces, cuando vi la situación de Yuan Yeyan ahora, algunas personas planearon ayudar a Yuan Yeyan. Si se llevan a Yuan Yeyan ahora, podría salvarse. Aunque Yuan Yeyan ahora está ventilando mucho aire, está entrando un poco. Pero de todos modos, hay un poco de esperanza. Y si no se llevaban a Yuan Yeyan ahora, Yuan Yeyan no tendría esperanzas, y simplemente moriría aquí. Después de todo, personas como Su Fan, si pudieran hacer algo como esto, nunca pensarían en ayudar a Yuan Yeyan, ni se arrepentirían de lo que hicieron. Pero después de que esta persona acaba de decir eso, fue inmediatamente arrastrado por la persona a su lado. ¿Eres estúpido? ¿Aún quieres ayudar a Yuan Yeyan? ¿Qué debe hacer si se cansa? No lo quiero me llevaré tu cuerpo para entonces. Yuan Yeyan, quien ha ofendido a este recién llegado, todavía quieres ayudar, ve rápido, no te pongas sospechoso. La gente a su alrededor estaba persuadiendo para que se llevara a esta persona. De esta manera, Yuan Yeyan estaba tirado en el suelo y nadie le prestó atención. Cuando la cantidad, la cantidad de personas aquí disminuyó gradualmente, solo Su Fan y Yuan Yeyan se quedaron aquí. En este momento, Yuan Yeyan estaba realmente consciente. Originalmente planeaba pedir ayuda. Porque puede ver que todavía hay algunas personas que conoce a su alrededor. Y debido a su fuerza, Zhao Li Zhao, su relación con estas personas también es buena. Pero ahora solo puede ver a estas personas irse. Quería quedarse con estas personas, quería pedir ayuda, quería que se ayudaran a sí mismo. Pero ahora su situación no le permite hablar en absoluto. Debido a que es difícil para él incluso abrir la boca, solo puede mirar todo lo que está frente a él con los ojos abiertos. Capítulo 273 No podía hacer nada como esto, todo lo que podía hacer era ver a una persona tras otra irse, pero nadie estaba dispuesto a ayudarlo. En este momento, por supuesto, Yuan Yeyan comenzó a arrepentirse. Sabía que no debería provocar a Su Fan. ¿Por qué le debía tanto? Tuvo que provocar a Su Fan. Hablando de eso, Yuan Yeyan acaba de pasar por aquí en ese momento. Pero al ver la aparición de Su Fan como un recién llegado, sabes que Su Fan es un recién llegado que acaba de llegar a la casa del tesoro. Esto inmediatamente hizo que Yuan Yeyan se interesara. Después de todo, la vida aquí es realmente aburrida, la diversión que pueden encontrar es intimidar a los recién llegados. Es por eso que vi a Su Fan, que parecía un novato, Yuan Yeyan cambió de opinión para burlarse de él, e incluso quería capturar a esta persona como si fuera suya. Quería hablar con un Su Fan sobre lo siguiente. Después de que Su Fan lo ignoró, desafió a Su Fan nuevamente. Recordando todo esto, Yuan Yeyan ciertamente lamentó no tenerlo al principio. Pero ahora es inútil arrepentirse. Tirado en el suelo no puede hacer nada. Incluso si quieres revertir todo lo que tienes enfrente y cambiar tu destino, no puedes hacerlo. Originalmente, pensó que después de caer al suelo, Su Fan definitivamente aprovecharía la oportunidad para atacarlo. Después de todo, no hay otros compañeros a su alrededor, y la gente a su alrededor definitivamente no evitará que Su Fan haga esto. Pero justo cuando estaba listo para morir, Su Fan no le hizo nada. Simplemente lo miró con desprecio y luego se fue. Como resultado, Yuan Yeyan era un poco increíble. Después de todo, cual del tesoro no es cruel. Si esta persona puede tener la ventaja, entonces esta persona definitivamente aprovechará este tiempo para matar a su enemigo. Porque si este no es el caso, definitivamente habrá problemas en el futuro. Dado que esta persona puede morir, por supuesto es mejor matar a esta persona, para que no haya necesidad de preocuparse tanto en el futuro. Pero Su Fan no hizo eso. No siguió las reglas de su cueva del tesoro en absoluto. Pero esto es comprensible. Su Fan es un recién llegado al tesoro. Quizás no sepan mucho sobre esas cosas. Solo después de que Su Fan permaneciera en la bóveda del tesoro durante mucho tiempo, sabiendo que había enemigos en todas partes, tal vez ya no mataría personas con su espada y caería. Yuan Yeyan pensó eso. Así que ahora Yuan Yeyan tiene mucha suerte. Afortunadamente, Su Fan es nuevo aquí. Afortunadamente, Su Fan no sabe nada de esto. De lo contrario, ahora no solo está acostado aquí, sino que también puede ser asesinado directamente por Su Fan. Pero incluso en este caso, la situación de Yuan Yeyan no es mucho mejor. Después de todo, en la situación actual, Yuan Yeyan todavía estaría en peligro si no se ocupaba de la herida lo antes posible. La fiereza con la que Su Fan lo había atacado en este momento no se hizo más ligera. Si la gente común es suficiente para ser asesinada directamente por Su Fan, Yuan Yeyan solo tiene un poco de fuerza para resistir algunos daños. Pero incluso si no muere, tiene que resultar gravemente herido. Al ver que todos a su alrededor se fueron gradualmente, nadie se quedó aquí, lo que también hizo que Yuan Yeyan se desesperara. Capítulo 274 Sálvame, sálvame, Yuan Yeyan solo podía gritar tan constantemente, tratando de que la gente a su alrededor se diera cuenta de que todavía estaba vivo y que todavía tenía esperanza de esta manera. A Su Fan no le importaba este tipo de cosas. No le importaba si Yuan Yeyan estaba vivo o muerto, y no le importaba si alguien vendría a salvar a Yuan Yeyan. Porque para Su Fan, la vida y la muerte de Yuan Yeyan es solo un asunto menor. Y lo que más le importa son los fragmentos mundo mundo. Si Yuan Yeyan pudiera ayudarlo a encontrar los fragmentos del mundo, no le importaría salvar a Yuan Yeyan ahora. Después de todo, Su Fan puede ayudar a Yuan Yeyan de muchas formas. Pero Su Fan no quería. Entonces Su Fan simplemente dejó que Yuan Yeyan lo ignorara. A continuación, seguirá buscando piezas del mundo. Su Fan puede percibir que en esta zona, mientras pase, todo el mundo puede evitarlo. Hubo un fuerte contraste antes de eso. Su Fan todavía está muy satisfecho con este efecto. Después de todo, solo quería hacer que estas personas fueran así. Lo que tiene que hacer es dejar que estas personas se comparen automáticamente después de verlo y no venir y crear problemas por sí mismos. Después de todo, hay demasiadas cosas con las que Su Fan tiene que lidiar, y una persona vendrá a provocarlas después de unos pocos pasos, y Su Fan no tiene tanto tiempo para enseñarles. Así que ahora estas personas están tan asombradas con él desde el principio, y han logrado lo que Su Fan quería. Date prisa y evita a esta persona. Justo ahora, mató a Yuan Yeyan con un solo movimiento. No sé de dónde vino el diablo. Lo vi matar a Yuan Yeyan con demasiada fuerza en este momento. Esta persona no parpadea en absoluto cuando mata a alguien. No provoques a esta persona casualmente en el futuro. Antes pensaba en tomar a esta persona como subordinada, pero ahora tengo miedo cuando la veo. Afortunadamente, no he hecho esto antes. Después de que Su Fan se fue, estas personas se atrevieron a hablar. Después de hablar, todos tuvieron la suerte de ignorarlos, y los pasaron a todos, y Su Fan rápidamente se hizo famoso entre los tesoros escondidos. Después de todo, la información se transmite muy rápidamente en la casa del tesoro y todos tienen sus propios canales para transmitir información. Buscar flores cero cero. De esta manera, todos sabían que Su Fan mató a Yuan Yeyan fácilmente. Naturalmente, la mayoría de las personas están celosas de personas tan poderosas y no se atreven a provocarlas durante un tiempo. Pero no hay duda de que si encuentran la oportunidad de lidiar con Su Fan, nunca la perderán. Cero. Porque para ellos, no es bueno para ellos que una persona tan poderosa entre en la casa del tesoro. Después de todo, esta persona afectará su estado en la casa del tesoro, y hay otra razón por la que esta persona puede obtener el tesoro en la casa del tesoro. Aunque la mayoría de la gente dice que no hay tesoros en el tesoro escondido, todavía hay personas que creen esto. Así que nunca dejarán que otros los influyan para obtener estos tesoros. Y si hay personas poderosas que aceptan sus acciones o sus intereses, harán todo lo posible para matar a esta persona. Cero. Capítulo 275. Obviamente Su Fan es ahora quien incide en sus intereses. Entonces Su Fan es ahora un enemigo público. Pero después de convertirse en un enemigo público, todos no se atreven a hacerle nada a Su Fan. Después de todo, sabían que con su fuerza actual, todavía no podían competir con Su Fan. Si realmente quieres subir y lidiar con Su Fan, entonces me temo que el final será derrotado directamente por Su Fan como Yuan Yeiyan. Hablando de eso, Yuan Yeiyan todavía estaba vivo y muerto hasta ahora. Todos se fueron tan pronto como descubrieron que la situación no era buena, y no les importaba en absoluto cómo era Yuan Yeiyan. Entonces, hasta ahora, no han visto a Yuan Yeiyan con sus propios ojos, y no saben si Yuan Yeiyan sobrevivió a este tiempo de perforación. Pero pase lo que pase, incluso si Yuan Yeiyan sobrevive, es imposible que logre mucho en la cueva del tesoro, y es imposible que una persona ocupe una posición alta. Porque después de ser golpeado por Su Fan, Yuan Yeiyan resultó gravemente herido y su fuerza definitivamente no era tan buena como antes. Todos se hicieron innumerables enemigos en la casa del tesoro, incluso Yuan Yeiyan no fue una excepción. Si alguien sabe que Yuan Yeiyan está gravemente herido ahora o sabe que la fuerza de Yuan Yeiyan no es tan buena como antes, definitivamente pensará en formas de lidiar con Yuan Yeiyan, e incluso si Yuan Yeiyan quiere escapar en ese momento, no lo hará. Trabajo. E incluso si Su Fan no matará a Yuan Yeiyan, la situación definitivamente empeoraría. Por supuesto, Su Fan podía escuchar las discusiones de algunas personas a su alrededor. Después de escuchar lo que dijeron, Su Fan estaba aún más satisfecho. Parece que este grupo de personas en la cueva del tesoro es feroz y feroz, pero de hecho todavía tienen un poco de visión. De lo contrario, incluso si Yuan Yeiyan está muerto, es posible que no represente ninguna amenaza para ellos y no les da ninguna advertencia. Se ocupará de él entonces. De esta manera, el próximo viaje de Su Fan será mucho más suave. En esta zona, nadie se atreve a interceptar a Su Fan. Su Fan ha estado buscando aquí durante mucho tiempo. Basándose en la información proporcionada por el jefe, Su Fan ha estado buscando aquí durante tanto tiempo, y todavía no ha encontrado un poco, y mucho menos ha encontrado un poco de noticias sobre los fragmentos del mundo. Como si no hubiera fragmentos del mundo en esta casa del tesoro. Pero el sistema dio esta información y Su Fan creía absolutamente en el sistema. Tal vez no esté en este lugar o la información brindada por el jefe sea incorrecta, Su Fan está más dispuesto a creer esto. Si este es el caso, entonces debe buscar otra área para encontrarlo. Porque sabía que los fragmentos del mundo podrían no estar en esta área, pero podrían estar en el tesoro. Después de todo, después de llegar a la casa del tesoro, incluso el sistema dio información, es decir, hay información sobre fragmentos del mundo. Incluso el alcance del tesoro es realmente demasiado grande, y la gente principalmente quiere encontrarlo si tiene que encontrarlo durante mucho tiempo. Pero si pudiera encontrar los fragmentos del mundo, a Su Fan no le importaría incluso si tomara un poco más de tiempo. Al decidir completar esta tarea y hacer esto, Su Fan ya estaba preparado y tomaría mucho tiempo. Capítulo 276 Su Fan continuó durante mucho tiempo. Después de confirmar que no pudo encontrar ninguna información sobre los fragmentos del mundo en esta área, Su Fan planeó mudarse a otra área. Aunque el tesoro parece un lugar pequeño, al menos suena como el nombre. Pero, de hecho, la casa del tesoro es un área muy grande, ocupa directamente una parte de este país. Se puede decir que es casi imposible visitarlo todo aquí. Si realmente quiere hacer esto, me temo que le llevará algunos años. Pero la velocidad de Su Fan es muy rápida, lo que no es un problema para Su Fan. Después de todo, Su Fan puede llegar a otro lugar inmediatamente batiendo sus alas. Al ver la basura que estaba sosteniendo, Su Fan suspiró y finalmente supo por qué el jefe anterior pudo encontrar tanta basura. Porque en esta casa del tesoro, todo menos la basura es basura. Y las cosas que tenía en sus manos eran aún más valiosas en el tesoro. ¿Para qué quiero estas cosas? Lo que quiero son fragmentos del mundo, dijo Su Fan impotente después de tirar estas cosas. Originalmente pensé que parte de esta basura tenía algo que ver con los fragmentos del mundo, pero Su Fan también dejó que el sistema la evaluara después de que la recogí. Pero el hecho es que parte de esta basura es basura, no hay conexión con los fragmentos del mundo y no hay atmósfera de ningún fragmento del mundo. Sin embargo, las cosas que Su Fan arrojó fueron rápidamente recogidas por otros. Después de todo, todavía hay muchas personas en la bóveda del tesoro que son similares al jefe anterior. Vinieron aquí para encontrar el tesoro. Entonces, estas cosas que Su Fan arrojó fueron inmediatamente consideradas como tesoros por ellos, y rápidamente las recogieron. Para ellos, estas son cosas buenas. Si los recoge rápidamente, lo más probable es que otras personas los obtengan. Así que corrieron tan rápido como pudieron, y todas las cosas que Su Fan tiró en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Y algunas personas que recogieron cosas frente a ellos también corrieron lo más rápido que pudieron. Ver a Su Fan es aún más impotente. Estas personas realmente han llegado al punto de la locura extrema con las cosas en la casa del tesoro. Afortunadamente, a él no le interesan estas cosas, y ahora solo le interesan los fragmentos del mundo. Después de tirar algunas de estas cosas, Su Fan decidió cambiar de lugar. Esta vez, no planeaba quedarse en esta área en absoluto. Debido a que esta es la entrada a la casa del tesoro, parece que pasan más personas que otros lugares, por lo que si hay algún tesoro, se descubrirá pronto y no debería durar mucho. Quédate aquí. Entonces Su Fan ya ha determinado que los fragmentos del mundo no estarán en esta área. Si este es el caso, entonces tienes que ir a un lugar más remoto, tal vez haya algo que encontrar allí. Pensando en Su Fan, pasó al este de la casa del tesoro. Casi cuando Su Fan acababa de irse, la gente en esta área dio un suspiro de alivio. Para ellos, Su Fan es un dios asesino, mientras él esté aquí, tienen que mirarlo todo el tiempo. Capítulo 277. Después de que Su Fan se fue, la gente en esta área se recuperó naturalmente. Para ellos, ya nadie podía amenazarlos. Después de todo, la mayoría de las personas aquí están igualadas. Incluso si hay algunas personas que son más poderosas, solo son un poco más poderosas en el mejor de los casos, pero definitivamente no podrán matar a otras personas en un instante. Entonces aquí pueden ofender a la gente, solo ten cuidado después. Pero ofender a Su Fan no es lo mismo. Si realmente ofendes a Su Fan, me temo que Su Fan tendrá que matarlo en el acto. Entonces, después de que Su Fan se fue, no tuvieron escrúpulos y volvieron a la emoción habitual. O en otras palabras, debería decirse que se ha restablecido el orden caótico del pasado. Después de todo, cuando Su Fan vino aquí, se sorprendieron. No se atrevieron a crear ningún problema aquí. De esta manera, el orden aquí es increíblemente bueno, nadie crea problemas y no hay disputas. Porque les preocupa que si Su Fan lo ve, les quiten la vida. De hecho, esto se debe a que no conocían a Su Fan y pensaron que Su Fan era un demonio asesino, pensando que Su Fan quería matar a todos cuando lo vieron. Entonces, cuando entendieron mal a Su Fan, le tuvieron aún más miedo. Caminaron con cautela debajo de la nariz de Su Fan. Hablando de regresar al lado de Su Fan, Su Fan se fue a un lugar más lejano después de dejar esta área. Porque de acuerdo con la información brindada al contratar a un jefe, encontró la basura en un lugar remoto. Entonces Su Fan planeaba ir a esos lugares remotos. Y ahora ha llegado a un lugar relativamente remoto. Solo porque este lugar es lo suficientemente remoto, también es lo suficientemente caótico. Porque aquí no hay nadie a cargo, por supuesto que la gente aquí hace lo que quiere. Después de ver venir a Su Fan, las personas que pasaban miraron a Su Fan. Obviamente, para ellos, Su Fan es un recién llegado que puede ser acosado. Pero Su Fan no tiene interés en algunos de ellos en este momento. Se puede decir que mientras este grupo de personas no lo provoque, a él no le importará este grupo de personas. Porque la atención de Su Fan está en los fragmentos del mundo. Por supuesto, si alguien tuviera una distracción tan miope para provocarlo, entonces su destino definitivamente sería el mismo que el anterior. Este es otro recién llegado aquí. ¿Por qué pasó directamente por tantas áreas de la Cueva del Tesoro y vino a nosotros? Parece que este recién llegado también es un poco capaz, y se le pedirá que vea si es un matón. Hay gente nueva aquí. Parece que algunas personas volverán a jugar en el próximo período de tiempo. Recientemente, ha sido bastante aburrido. No puedo hacer nada. Este grupo de personas, el de Wang Zhao, habló mucho. Y las palabras todavía se pronunciaron frente a Su Fan. Obviamente, no pensé que Su Fan sería como después de escuchar estas palabras. Después de todo, sus pensamientos sobre cómo lidiar con Su Fan ya están claros. Incluso si Su Fan sabe lo que es, los hombres siempre quieren escapar pero no pueden escapar. Porque han torturado a mucha gente antes. Algunas de estas personas se han vuelto más fuertes, mientras que otras ya no pueden quedarse aquí. Capítulo 278. Se puede decir que tienen mucha experiencia en intimidar a los recién llegados, y son incluso más feroces que el grupo de personas que acaban de ingresar al área de la Cueva del Tesoro. Porque aquí son demasiado aburridos, hay más trucos que otras personas, solo que otros no pueden pensar, no hay nada que no puedan hacer. Para hacerlos entretenidos, usarán cualquier medio parecido a la sangre que sean. Obviamente, Su Fan ahora ha sido imaginado por ellos como su juguete. Después de investigar la fuerza de Su Fan, probablemente le hagan algo pronto. Pero este grupo de personas no es estúpido. Sin investigar la fuerza de Su Fan, no serían tan fáciles como el anterior. Después de todo, su área es lo suficientemente remota y tienen que atravesar muchas áreas para llegar a este lugar. Entonces también entienden que definitivamente no es la gente común la que puede venir a este lugar. Porque si se trata de una persona común, no hay absolutamente ninguna forma de pasar por tantas torturas, y no hay forma de pasar por tantos lugares. Debido a que acabo de entrar por la puerta de la Cueva del Tesoro, es posible que otros me atrapen. Y solo con la fuerza suficiente podrá deshacerse del acoso de esas personas y cruzar con éxito tantas áreas. Correcto. Entonces, Su Fan puede ser una persona fuerte, por supuesto, también puede ser una persona muy afortunada. En cualquier caso, deben considerar cuidadosamente la fuerza de Su Fan. Antes, alguien le disparó a un recién llegado por impulso. Pero el resultado es concebible, esta persona ha sido intimidada miserablemente. Debido a que este recién llegado es bastante fuerte y tiene muchas habilidades, pocas personas serán sus oponentes. Si alguien quiere molestarlo, será solo esa persona la que cause problemas al final. Por supuesto, esta persona se ha convertido en el Señor Supremo en esta área. Se puede decir que mientras él quiera hacerlo, no hay nada que no se pueda hacer. Mientras él quiera dejar que otros lo hagan, nadie más no quiere hacerlo. También es porque todos quieren considerar la fuerza de Su Fan. Su Fan ha sido inyectado por muchas personas en el camino. Casi en todos los lugares por los que paso, puedo ver que mucha gente tiene sus ojos puestos en él. Después de verlo, estas personas todavía están hablando de eso. Obviamente también están mirando a Su Fan. Pero como todos los demás, todavía no se atreven a hacerle nada a Su Fan por el momento. También se debe a que, después de venir de esta manera, Su Fan todavía está relativamente tranquilo durante este período de tiempo, y nadie lo molesta, y también puede encontrar fragmentos del mundo aquí con tranquilidad. Pero, ¿dónde son tan fáciles de encontrar los fragmentos del mundo? Después de buscar este período de tiempo, Su Fan todavía no encontró ningún rastro de los fragmentos del mundo. Su Fan no encontró los fragmentos del mundo. Al contrario, hubo un grupo de personas que no pudieron soportarlo. No hace falta decir que ese grupo de personas son, por supuesto, algunas personas que afirman ser fuertes en esta área. Porque originalmente planearon mirar la fuerza de Su Fan. Su Fan. Si Su Fan puede mostrar su mano aquí, también pueden observar la fuerza de Su Fan en función de esto, y también pueden decidir si disparar contra Su Fan. Capítulo 279. Pero Su Fan no ha hecho nada durante este período de tiempo, ni ha usado su fuerza. Y otras personas ni siquiera tienen el coraje de lidiar con Su Fan. Así que han esperado tanto tiempo y han observado durante tanto tiempo, y todavía no han notado la fuerza de Su Fan. Parece que Su Fan es una persona muy común. Porque si tienes un poco de fuerza, cuando conoces a otras personas, no están todas ansiosas por mostrar tu fuerza? O quieres mostrar tu fuerza a los demás. Pero Su Fan no lo hizo, lo que lo dejó sin adivinar. Uno de los que pueden venir aquí en esta zona es que son lo suficientemente fuertes, y el otro es que tienen la suerte. Obviamente, piensan en Su Fan como una persona lo suficientemente afortunada. Por eso pude venir aquí. De lo contrario, ¿cómo puedo explicar la inacción de Su Fan después de venir aquí? Simplemente vagaba por allí todo el tiempo. También pueden decir que Su Fan está aquí para encontrar algunos tesoros. Es solo que les hace mirarlo con desprecio. Después de todo, su lejanía también se debe a su lejanía. Debido a que no hay recursos en este lugar, hay espacios vacíos por todas partes. Si quieres encontrar comida, debes dejar que tus subordinados se vayan lejos para encontrar a alguien. Entonces, si Su Fan quisiera encontrar un tesoro aquí, sería absolutamente imposible y no se encontraría nada. De esta manera, las acciones de Su Fan son un poco divertidas en su opinión, e incluso desprecian un poco a Su Fan. Hasta ahora, todavía hay gente en nuestra zona en busca de tesoros. Esto es un problema cerebral. Dijiste que si hay tesoros en otros lugares, aún podría creerlo. Pero en realidad me estás diciendo que habrá tesoros en esta área nuestra. ¿A quién le estás mintiendo? Créame, esta persona es absolutamente porque no sé mucho sobre este lugar. Creo que aquí hay tesoros. Mientras pueda entender esto, no lo hará. Es realmente lo suficientemente divertido. ¿Qué tesoros puede haber aquí? Aquí solo hay un montón de huesos. No quiero ver cuántas personas murieron aquí. Me atrevo a venir aquí para encontrar los tesoros. Buscar flores 0.0. Este grupo de personas no se tomó en serio las acciones de Su Fan. Obviamente, para ellos, la búsqueda de tesoros de Su Fan aquí es como una broma. Porque es bien sabido que en la cueva del tesoro puede haber tesoros en varios lugares, pero es absolutamente imposible tenerlos en este lugar. Porque lo que están diciendo aquí es que no crecerá hierba, incluso si alguien quiere enterrar el tesoro aquí, nunca vendrá a este lugar. Mientras observaban la emoción, todos ya han posicionado el coeficiente intelectual de Su Fan y también han posicionado la fuerza de Su Fan. Porque alguien como Su Fan que puede buscar tesoros aquí definitivamente no es muy brillante. Y Su Fan no ha mostrado fuerza todo el tiempo, obviamente porque la fuerza de Su Fan es demasiado débil. Entonces, bajo tal argumento, déjelos tomar una decisión. Definitivamente es un buen juguete. Pueden agarrar a Su Fan y torturarlo lentamente. Pensando en esto, este grupo de personas vuelve a ser feliz. Porque para ellos, equivale a sumar otra cosa divertida en este mundo. 0. Capítulo 280. Su Fan no se dio cuenta de que alguien lo estaba acechando en secreto. Pero si esta persona no hiciera nada, a Su Fan no le importaría. De esta manera, Su Fan busca cuidadosamente en cada rincón, verificando si puede haber alguna anomalía en estos lugares. Pero para aquellos que lo siguieron, Su Fan ni siquiera lo miró. Para Su Fan, sería una pérdida de tiempo si realmente mirara su situación. Entonces Su Fan no miró entre cerrar los ojos en el camino, pero hizo que este grupo de persona se sintiera un poco infeliz. Después de todo, esto está completamente fuera de Su Fan. Su Fan los está ignorando por completo ahora, entonces, ¿cómo pueden encontrar una manera de hablar con Su Fan? ¿Cómo puedo burlarme de Su Fan? Pero no necesitan pensar en una forma, Su Fan se detuvo pronto. Justo cuando todos pensaban que Su Fan había descubierto que se iban a sentar a esperar la muerte, Su Fan de repente se dio la vuelta y caminó hacia otro lugar. Hablando de Su Fan, todo esto se usa para correr directamente, parece muy urgente, como si hubiera encontrado algo precioso. Como resultado, las personas que lo siguieron de inmediato no pudieron evitarlo, y la experiencia fue incierta por un tiempo. ¿No encontró realmente algún tesoro? ¿Se podría decir que hay cosas realmente buenas en nuestro lugar? ¿No parece que haya cosas buenas en este lugar? Sí, he estado en este lugar antes. ¿No hay nada más que un montón de chatarra de cobre y hierro? Entonces, ¿qué más hay para encontrar en este lugar? Como era de esperar, todavía es demasiado joven para tratar la basura como un tesoro. Este grupo de personas se calmó rápidamente ante la emoción. Debido a que no esperaba dónde está Su Fan ahora, sabía que Su Fan nunca encontraría nada bueno después de que se calmara. Si lo hay, también es algo que ha perdido su función original. Al contrario, todo el mundo no tiene prisa y no tiene envidia. La basura de Su Fan es sólo esto. ¿Algo? Sólo las personas estúpidas como Su Fan pensarían en recoger estas cosas. Todos desdeñan controlar algunas cosas, y justo cuando estaban a punto de reírse de Su Fan, una escena que los sorprendió apareció de repente frente a ellos. Su Fan, que estaba de pie frente a él, desapareció de repente y se sorprendieron. Esto es simplemente más mágico que magia, aunque sea mágico, es imposible desaparecer de aquí en tan poco tiempo de forma indetectable. A las personas que los siguieron, en este momento, ni siquiera les importó la idea de tomar distancia, e inmediatamente se apresuraron a comprobarlo. Cuando vieron la escena frente a ellos, estaban aún más seguros de que Su Fan había desaparecido de aquí. Y no sé a dónde fui, sólo están las huellas de Su Fan en este lugar. De repente, todos se sorprendieron. Una persona trató de pararse en este lugar de Su Fan. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.